Hace más de una década Christian Maya conquistaba los corazones con el zorro, ahora cobijado por los ideales de justicia y la defensa de la patria. El actor vuelve con la serie El General, cuya historia está inspirada en la vida de Oscar Naranjo, considerado como el mejor policía del mundo por su lucha frente al crimen organizado. A pesar de que su regreso a la pantalla mexicana no será pronto, hecho que lamento, el actor, cantante y modelo pera no se muestra feliz de emprender un nuevo proyecto en tierras colombianas para la cadena estadounidense Fox. Tengo que viajar a Colombia para empezar la serie de El General y este proyecto me mantendrá ocupado hasta fin de año, así que por el momento toda mi atención está en esta historia para la que me he documentado mucho, con el fin de entender su trabajo y sus ideales de este hombre, dijo en entrevista con Notimex. Maya destacó que la serie lo tiene más que encantado, pues no todos los días se cuenta la historia de un hombre como Naranjo, actual vicepresidente en Colombia y quien es ampliamente conocido por su lucha contra el crimen organizado durante cuatro décadas, lo que ha llevado a ese general a ser considerado como el mejor policía a nivel mundial. La serie está basada no solamente en la vida de Naranjo, sino también en el libro El General de las Mil Batallas escrito por el periodista Julio Sánchez Cristo. He tenido que leer bastante sobre él y me he documentado lo más que he podido, porque no es fácil hablar de un hombre como él, que ha dejado huella y que está vivo. Necesito entender qué hace que un hombre arriesgue la vida de esta forma por sus ideales, abundó el actor. Es una historia muy apasionante donde además me llama la atención que ha arriesgado su vida desde siempre hasta la actualidad, todo por defender sus ideales, subrayó Maya, quien este 1 de mayo iniciará las grabaciones de la serie en Colombia. Su estancia en México solo fue una visita relámpago, con el fin de apoyar el trabajo de los Premios Platino, que celebran el trabajo que se hace en la industria fímica latinoamericana. Todo mi tiempo estará invertido en esta serie en los próximos meses, por lo menos hasta octubre, dijo Maya, quien ha tenido una historia muy fructífera con México, gracias a su trabajo en los melodramas como La May Querida, su más reciente aparición. NTX barra VPR barra EBT NTX 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 barra EBT